2, 1, ahí está el doctor Hola ¡Vistia! ¡No, las patas! ¡Ay, no! Nunca podrás ver el doctor ¡Nunca me alcanzarás! ¿Quieres pelear? ¡Dale, po! ¿Quieres pelear? ¡Dale! ¡No! Oh, no, no, quiero que sepas que soy yo ¡Va a ser derrotado por Vero! ¿Pero cómo que Vero? ¿Pero de Vero? ¿Pero cómo si Vero? ¿Si yo a Vero lo mate? ¡No tan pronto! ¡Dale, po! ¡Dale, po! ¡Supersión! ¿Escuchaste? Sí, 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 escuche Como si si lo tuviera pillado Si lo derroté Ríendote Ríete nomás ¡Vas a perder contra Vero! ¡Vas a perder contra Vero! O mejor... ¡Octobus! ¡Sal de adentro! ¡Sal de adentro! Manu, ¡Pausa el vídeo! ¡Ay! ¡Ese Vero un pesado! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ya se fue! ¡Porque! 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 ¿Dónde está ese doctor? Buscándolo por las calles. ¡Doctor Otopus! ¿Dónde estás? Donde menos creo. ¡Ocurirás! ¿Oscurirás? ¿Eh? ¡Oscurirás! A ver. Encontré buenos en la parte que nos encontramos. ¿Te mereces? ¡Te tengo un regalo! No quiero. Tengo a alguien mejor que yo. Ven. Si no quiero... Te encontraré con mi sentido arándido. Me vale. Encuéntra a mí. Si me encuentras... ¡Oye! Tienes que escuchar tu teléfono. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Va a pasar algo en el banco. En la radio. En la radio. Porque tengo una radio en la araña. En la araña tiene muchas cuestiones. Tienes que… ¡Tienes que escuchar tu teléfono! ¡Tienes que escuchar tu teléfono! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Nos encontramos aquí! ¡Mira qué tengo más adentro! ¡Mira! ¡No! ¡No! ¡Déjame salir! ¿Ves una zona segura? Creo que va a haber un poco de... ¡Suscríbete al canal! ¡Sube! ¡Ahí está ya! ¿En qué ato está? ¡No sé si pasa que te han dado a los policías! ¡Desapareció! ¡De repente otro! ¡Pase yo lo había visto! La ciudad ya no la veo normal Todas las cuestiones de acá no están normales ¡Uy! ¡La de Mita está asustada! ¡No! ¡No! ¿Y por qué? ¡No! ¡Hola! ¡Toma! 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 ¡No! ¡Déjame! ¡Ah! ¡ wam! ¡No! ¡Vas, ti vale! ¡Vas, ti vale! ¡Sale! ¡Sale con patas sucias! ¡Dale! ¡Apúrate! hiciste Listo, el tiempo, tiempo, el tiempo está amarrado, así que yo puedo controlarlo. Ahora el doctor, ahora el doctor Otopus, ahora el doctor Otopus no puede caminar porque él ha tenido el tiempo. Tres, dos, uno. Jaja, ahora le voy a pegarle más. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. ¡Para el suelo, para el suelo! ¡No, acaba el último! ¡Acaba el último! ¡Ya! ¡Acá estás! ¡Aquí estás! ¡Ja, ja, ja! ¡Estás muerto! ¡Ja, ja, ja, ja! Fin.